Mis amigos en esta ocasión quiero ser un poco serio con ustedes, muchas veces la verdad lo barato sale caro y ustedes no me lo van a negar Hemos visto un gran fenómeno musical de un grupo, de otro grupo y de otro grupo que están creciendo mucho en las redes sociales Es cierto, las redes sociales son la tendencia más grande, es lo que viene, va a llegar el día y el momento y espero que no se enojen mis amigos los locutores de radio Pero la radio se va a dejar de escuchar porque vamos a pasarnosla pegados, pues ya sea nuestro teléfono, cuando el wifi o la internet sea gratis Que la verdad no creo que tarde mucho con la reforma de nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto Próximamente todos tendremos internet, cállate barbero Bueno y en serio, la verdad es que los grupos están apegando mucho a las redes sociales y eso es bueno porque están creciendo Pero señores, mucho ojo, ¿por qué? Porque ustedes no ganan nada muchas veces con las redes sociales Cuando, cuando son páginas que nacen de la noche a la mañana con 10, 20 seguidores y ya se hacen llamar página fulanita records Paginita fulanita music, páginas con menos de 100 seguidores, páginas con menos de 1000 seguidores Ya están queriendo dar pelea pero realmente lo que están haciendo señores músicos es abaratar tu trabajo, abaratar tu talento Y ojo, cuando tú subes una canción, un video o bueno más que nada una canción y empiezas a compartir un link de descarga de esa canción Realmente tú como agrupación, es cierto, te estás dando a conocer pero no estás generando Y recuerden que la música se hace por arte, se hace por negocio y se hace por necesidad también Hay quienes viven de la música y señores de ahí mantienen a sus hijos, no toda la vida son aplausos Cuando tú das un link de descarga para ese tipo de páginas, páginitas X lo repito De fulanito records, fulanito promotion, fulanito films por decir así ¿Qué es lo que sucede? Empiezas a devaluarte porque empiezas a regalar tu talento Te voy a hacer una cordial invitación Señores, no malbarates tu trabajo Si quieres realmente ganar al compartir tus canciones, al compartir tus éxitos, al compartir tu talento Te invito para que te unas a esta gran campaña que estamos presentándote aquí en Geoproducciones TV y en Zona Grupera Quieres anunciarte en una plataforma digital en la que puedas compartir tus links Puedas compartir tus canciones y a la vez puedas generar dinero señores Porque eso es lo importante, generar lana, divisas, billete, marmaja, moneditas Que pues a fin de cuentas de eso comen nuestros hijos Te invito para que seas parte de nosotros, acércate, llama al teléfono que en este momento aparece aquí Y anúnciate en plataformas digitales profesionales como estas que tengo aquí Recuerda, todas y cada una de ellas te generan dinero Cuando tú compartes los likes de estas plataformas digitales y tú estás dentro de ellas Tú como músico, tú como artista, ya estás ganando No lo subas solamente que al Mediafire, por decirlo así O Foreshatted Porque si es verdad, tu canción se conoce, tu canción se comparte Pero tú, en ese aspecto no ganas Acércate a nosotros, Geoproducciones TV, Geoproducciones Multimedia y Zona Grupera Te invito, sé parte de esto, llámanos, aquí está el teléfono Infórmate un poquito más, esto es algo que te conviene ¡Vámonos! Hola que tal, soy su compa Mario Escalante, el Indomable Los invito a que se suscriban en el canal de Geoproducciones TV Y vean el programa de Zona Grupera, el número uno en las redes sociales Regresamos a Zona Grupera Mis amigos, seguimos con esta, la segunda parte de la entrevista de Mario Escalante, el Indomable Por acá con nosotros en Zona Grupera, donde lógicamente se presentan solamente los mejores cantantes Los mejores exponentes de la música regional mexicana, de la norteña y la alterada No joterías como en otros canales de YouTube, en otras redes sociales o en otros programas de televisión Ah, entonces me equivoqué de canal, yo me volví a canal ¡Ay, Diosito! ¿Qué me lo mandan tan joto? Oye, mis amigos Mario, ya platicamos ahorita de lo que viene por ahí en la producción esta que va a salir Que va a salir un doble, ¿no? Un disco, un disco doble Pero platícame un poco de ti, o sea, casado, soltero, vio, divorciado, azote de las viejitas, de las pensionadas, ¿qué onda? Bueno, ya nos conocíamos de hace tiempo, yo creo, ¿no? Coméntale un poco, bueno, yo sí, digamos que sí, pero la raza quiere saberlo Porque a lo mejor una de las que están viéndonos en este momento dice No, ahorita andamos Ay, sé que ríe, ríe, sé que no tiene lentes No, pero, pero sí, siempre tengo lentes, no, hoy no los traigo Coméntame un poco para la raza No, ahorita andamos, andamos solteros ahorita Este... Bueno, si alguna por ahí te ha interesado que te vean Facebook No, no, pues adelante Ah, viejo ¿Quién dijo mi hijo, no? Órale ¿Quién soy yo, no? Ssss, de que para, oye, ingeniero, tiene unas pelotas, cabrón ¿Sí? No se parecen a él, gracias a Dios, pero bueno Oye, entonces Ah, bueno, sí, sí Chambeas, clases, 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 clases por aquí también a la música Tienes esta misma noche, para la raza que nos está viendo por aquí en el día Este programa, pues es todos los viernes a las 8 de la noche Pero pues la gente que lo esté viendo ya ahorita en la noche ¿Qué onda? ¿Tienes chamba ahorita? Me estás comentando ¿Vas a, de aquí te vas a trabajar? Sí, sí, de aquí estamos En el bocho blanco ese En el bochito ese Me vas a decir, no, pero, ¿por qué no tengo novia? Ah, y suma, mire, plebes No, ¿por qué no tengo novia? Agréguenlo en el Facebook Me anda que manda porque tengo un bochito, porque no tengo novia Agréguenlo en el Facebook para que vean el bocho viejo en el que las quiere llevar a posear Otra pata al viejo en un caballo Perro el caballito ese Entonces, viene la producción Lo comentábamos ahorita fuera de cámaras Hay ahorita por ahí dos videos también ya tuyos Hay unos videos en YouTube, pero eso es solamente fotografía Sí, pues ¿Estás viendo ya a futuro la producción de un video musical de alta calidad? Sí, sí, aquí estamos en plática con mi compa de Geoproducciones Mi compa Ramón Y de este pues ya, ya conozco su trabajo Y la neta pues se lo recomiendo Entonces, sí hay oportunidad Todo está por el 30% ¿Pasó ingeniero? El 20% Entonces, sí hay la oportunidad de que te veamos ya actuando en un video musical Sí, sí, de hecho por ahí tenemos una modelo Ay, Paola Torres, tenemos más chamba, eh Aunque se enoja el ingeniero porque sabemos que ya está apartada, ¿no? ¿A qué chamba? No vamos a conseguir amor, estamos apartados Ok, entonces, ya está Una guatemalteca buena, 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 buena amiga Pero, eh, una guatemalteca pero que habla como argentina Sí, ahí me disculpa pero me reto Oye, me gustaría que le cantaras un poquito a la raza como este ¿Te animas? Claro que sí Para que la gente escuche, ¿cómo se llama el tema que le vas a inventar? Pedacito Amar de más, se me la piden mucho Fierro Él es Marius Gelante, el Indomable, aquí en Sonorupera Y él canta así Lo voy a hacer así Quiero saber una razón Por la que te hayas ido ya Quiero saber si aquí o allá Me has dejado de amar Y si el final de nuestro amor Ya está Conejo, nos aventamos toda la rola, como quieras Yo te voy a decir que te la aventabas toda Pues yo iba yo por un ochito de balay Pero, pues bueno, ¿no? Pero, pues bueno Oye, me da mucho gusto En serio Me gustaría que repitieras los números telefónicos Porque ahorita andamos Señores, aquí en Obregonta Se está batallando Vamos a ser sinceros Se está batallando mucho con los jales Porque hay grupos que están barateándose mucho Cobrando menos de dos mil pesos Que han ido por una tocada Como que ya no es negocio, compas Ya no es negocio Como que ya es por hobby acá Sí, o sea Sí está bien Digo, tense a conocer Qué bueno que es por hobby Anuncian si en páginas chafas No me importa O sea ¿El otro qué? Trabajen, pero o sea No se bajen tanto los precios Valoren su trabajo Porque de ahí Muchos músicos viven Mantienen a su familia Le pagan a la copa Le pagan a la famosa Taca, taca, taca Tata Tus números telefónicos, viejo Para contratación Con 41 17-0602 Repítelo, viejo Con 41 17-0602 Y en el Facebook Ahí Mario Escalante Ahí vamos a aparecer Repite el número Con 41 17-0602 Me sonó así como una casera muy famosa ¿Te acuerdas, eh? Más o menos Oye, pues te quiero agradecer Por haber estado por acá con nosotros Algo que quieras agregarle A esta entrevista Para que la gente sepa Un poco más de ti Pues que sigan Mi música Y ojalá Les guste De lo que estamos haciendo Y ojalá Y próximamente Pues andemos por aquí trabajando En algunos valles O algo Y para A ver que les parece Vamos a ver que sale Y si quieren invitarte A sus fiestas Nomás echen un fonazo Algún descuento Por ahí les vamos a hacer Nomás que digan Que lo vienen a Zona Rupera Y les den un descuento Mándanme un whatsapp Ahí, todo fine Y bueno, Ricky Eso, viejón Muchas gracias Por haber estado con nosotros Mario Escalante El Indomable Aquí en Zona Rupera Chamacas Tan soltero Anden un bollo viejo Pero buena onda el chamaco Y trabajen la cervecera Y a ples Vámonos raza Yo vuelvo ahorita Después de este corte comercial Vámonos Cierro Hola, un saludo muy especial Y un fuerte abrazo Para Geo Producciones TV Y Zona Rupera De Ciudad Obregón Sonora Nosotros somos Edil Jonathan Chaya Pesto Miguel Ángel Rogelio Cruz Roja Armando Y somos el grupo musical ¡Rogelio Cruz! Es un saludo muy especial Para Geo Producciones TV Y Zona Rupera De Ciudad Obregón Sonora Es un saludo muy especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!